Saluda el día Caminas, pensando, hasta cuando hipotecas tu felicidad Trabajo, familia, atado a los patrones del valor tradicional Anular a tu persona, dar a tu interior Salvo las ansias de escapar de la decepción Los años asfixian, el paso de los días pesa tu mirar Perdidos los sueños, te haces derrotado por la pasividad El espejo es quien golpea, ya no sé quién soy Ahogándote en tu soledad, quiero ser yo Con miedo en tu mirada, ves los años pasar Preso esta farsa, rutina y ansiedad Buscando la salida, esta triste realidad Apagas el presente, esperando tu final Acaso, desvila En tierras ilusiones, ¿de qué sirve soñar? Aceptas, tu ruina Es la reciclación, buena forma de anular Anular a tu persona, dar a tu interior Salvo las ansias de escapar El espejo es quien golpea Ya no sé quién soy Es hora ya de despertar Voy a ser yo